Comienza el curso en la Universidad de Valladolid, en todos los cursos, excepto en primero, ya que hoy también comienza la prueba de acceso a la universidad para aquellos que no se presentaron o no aprobaron en junio. Les contaremos las novedades de este nuevo curso universitario. Comienza un nuevo curso y una vez más, sin novedades sobre el Instituto de la Cisterniga. Por eso, los vecinos se han vuelto a manifestar para pedir al gobierno regional el centro educativo. El lunes está prevista una reunión entre el alcalde y el consejero de Educación para tratar este asunto. Este se compromete a darles una respuesta en unas semanas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El curso político también va cogiendo ritmo. Mañana la ministra de Fomento recibe en su despacho al alcalde de Valladolid. Van a hablar del soterramiento ferroviario de la ciudad, porque hay algunas cuestiones que están paradas, como por ejemplo, las obras del bypass que rodea la ciudad. Las pilas como están construidas, pero la obra, por lo que nosotros sabemos, está absolutamente parada. Parada y metida en un cajón, es decir, no tiene ni fecha en que se vaya a realizar. En ese encuentro, en Madrid, también se hablará del futuro del paso a nivel del barrio de la Pilarica, de la capital. A 10 ha pedido al Ayuntamiento Vallesoletano dos licencias de obra para actuar sobre el paso a nivel y sobre el paso subterráneo de peatones que hay a escasos metros. En el consistorio sospechan que quieren cerrar al tráfico el paso a nivel y construir en su lugar una pasarela peatonal elevada para cruzar las vías. El Circo Holiday ya está en Valladolid y ustedes, los telespectadores de la 8 Valladolid, podrán conseguir entradas más baratas. Será posible gracias al convenio que han firmado hoy la 8 Valladolid y este circo.